Hola que tal? Hola que tal? Bienvenidos a este programa por una nueva vida El día de hoy tenemos un tema bastante interesante a tratar Ya le hemos platicado en algunos otros programas pasados El tema del día de hoy lo hemos titulado Autismo desde otra mirada Y bueno, nos encontramos en la Fundación Hans Asperger Que es una fundación que está aquí en Tlaxcala Que precisamente atiende a jóvenes, a niños con este trastorno El autismo y el Asperger Y con nosotros está, bueno, pues la doctora Gemma Paredes Macías A quien les doy las gracias por brindarnos el espacio Por darnos esta oportunidad Y bueno, vamos a hablar acerca de este tema en este programa Hola doctora Hola, buenas tardes Muchas gracias por invitarnos Muchas gracias por acercarse a nuestra institución De esta manera conseguimos que las personas que no conocen la palabra autismo Por lo menos la escuchen Y las personas que ya la conocen Pues se acerquen a nosotros para saber un poquito más Gracias doctora Bueno, pues este programa ya usted lo sabe Está pues destinado hacia la población tlaxcalteca Para que se entere acerca de los servicios relacionados con la salud mental ¿Sí? Relacionada con la salud Y que bueno, ustedes al ser una institución que otorga este tipo de servicios Pues es importante que los tlaxcaltecas lo sepamos Sepamos dónde están ubicados Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen Y obviamente cuáles son los beneficios Hacia la población, hacia los niños de Tlaxcala Sí, nosotros actualmente estamos laburando en la ciudad de Tlaxcala En la colonia Ocotlán En la calle Volcanes Aquí de lunes a viernes les impartimos terapia a los pequeñitos con autismo Para que puedan socializar Para que puedan salir a una escuela Para que puedan desarrollarse adecuadamente Sabemos que el autismo es un trastorno generalizado El desarrollo todavía está así catalogado Por la Organización Mundial de la Salud Y bueno, nosotros les damos la pauta Para que su desarrollo llegue a su máxima expresión De acuerdo a cada niño De acuerdo a cómo cada niño nos lo vaya marcando De acuerdo a sus posibilidades O sus limitaciones, dado sea el caso Tenemos ya siete años trabajando con ellos Hemos tenido bastantes buenos logros Muchos de nuestros niños ya han sido escolarizados Muchos otros, pues por sus condiciones Continúan aquí recibiendo su terapia de lunes a viernes Sin embargo, han avanzado en cuanto a socialización Las mamás, las familias han logrado asistir a eventos Asistir a fiestas Ya no se segregan al grado de incluso no ir con la familia Por miedo a que la persona con autismo Vaya a tener alguna conducta Entre comillas disruptiva Que le pueda hacer sentir mal a la familia Entonces, sí hemos tenido bastantes logros Afortunadamente Qué bueno, doctora ¿Desde cuándo están aquí en Tlaxcala? En 2007 nos constituimos Elaboramos aproximadamente un año En el centro de Tlaxcala Posteriormente estuvimos dos años En Santa Ana Chiautempan Y aquí ya llevamos tres años En la ciudad de Tlaxcala En la colonia Ocotlán Por la accesibilidad Que tiene esta colonia Porque los niños Pueden localizarla fácilmente Bueno, las familias pueden localizarla fácilmente Y el acceso también es más fácil De aquí Las instituciones que nos apoyan También pueden tener acceso fácilmente Para llevarlos a recibir terapias Que nosotros por el espacio No podemos proporcionarles en el lugar Pero sin embargo Las podemos concretar adecuadamente Gracias a los apoyos Qué bueno Pues esta suma de esfuerzos Pues es realmente bastante importante Y benéfica para los niños De aquí de la fundación Doctora, sabemos que Bueno, un niño con autismo Pues necesita Una terapia especializada ¿No? Ustedes tengo entendido Que ofrecen este servicio Y cuentan con diferentes especialidades Dentro de su plantilla ¿No? Por ejemplo El área médica, psiquiátrica Pero bueno Explíquenos brevemente Qué hace cada especialidad Bueno, de entrada Cuando llega un pequeñito O una familia A traernos a su pequeñito Con características de autismo Lo que hacemos Es una evaluación psicopedagógica Una semana Lo estamos conociendo Estamos viendo sus habilidades Sus áreas de oportunidad Y hasta dónde Se le puede considerar Si tiene o no tiene Espectro del autismo En caso de que tenga Espectro del autismo Se queda con nosotros Dependiendo de Qué tan profundo O qué tan funcional Sea la persona Que viene a evaluar Si es muy funcional Pues se va a su escuela A capacitar al personal Para que puedan trabajar Dentro de un aula regular En caso de que requiera De algunos apoyos extras Entonces se queda aquí En nuestra institución Obviamente Si los padres de familia Así lo admiten O lo aceptan En base a la evaluación Psicopedagógica Se hace un plan de trabajo Individualizado En ese plan de trabajo Se trata de que el niño Se vaya desarrollando Adecuadamente En todas sus áreas Y sobre todo Las que en autismo Se refieren Que son socialización Imaginación Sensibilización O sea Tienen altos problemas Sensoriales Y Pues Lenguaje Las maestras Trabajan Todo en conjunto No se puede separar Una de otra Aplicamos las técnicas Mundialmente Aceptadas Para trabajar Con personas Con autismo Y las vamos Aplicando De acuerdo A como vaya El niño Cumpliendo Cada etapa Si el niño Viene Sin controlar Esfínteres O si viene Con problemas De sueño Bueno Pues se trabaja Esa área Si viene Con una agitación Bastante elevada Bueno También se trabaja Esa área Si no No va a continuar Con las siguientes Ya que hayan Terminado O concretado Esa área Si no al 100% Por lo menos Ya sea Más fáciles De trabajar Se puede Considerar Que Se pudieran Incluir A un medio Regular El medio Regular Es el El área Óptima Idónea Para que Cualquier Persona Se desarrolle No nada Más las personas Con autismo O no nada Más las personas Regulares Desafortunadamente Es mucho Trabajo No todas Las escuelas Están capacitadas Para dar Atención Que requiere Una persona Con autismo Pero En eso Seguimos trabajando Capacitamos Al personal De muchas Instituciones Bueno Las áreas Específicas Aquí son La psicóloga Que atiende A los padres De familia Para abordar Los duelos Para abordar La aceptación A los hermanos Para que también Sepan Acompañar A la persona Con autismo El área Psicopedagógica El área Pedagógica En sí Que es la que Se encarga De evaluar Al niño Al alumno Que nos llegue Para saber Si lo podemos Incluir en Escuela Regular El área Psiquiátrica Si la persona Viene Con muchas Conductas Disruptivas O con Problemas De sueño O con Ansiedad Extrema Requiere De medicación Bueno Pues también Se le evalúa A esa área Si aparte Tiene alguna Otra condición Motora Pues Les Les pedimos Apoyo A otras Instituciones Para que les den Ese tipo De terapia Entonces No podría Hablar de áreas Por separado Todo es Un sistema Multimodal Que se va De cuando Conforme El niño Nos lo vaya Nos vaya Evolucionando Y vaya Aceptando También todas Esas terapias O las vaya Requiriendo Es como tal Una intervención Integral Un tratamiento Integral De acuerdo A los requisitos Bueno no requisitos Sino lo que requiere Cada niño En relación A su tratamiento Por las condiciones Que presenta Que pueden ser Diferentes Entre cada uno De ellos A pesar de que Tenga el mismo Diagnóstico Que es autismo Así es La mayoría De ellos Pues obviamente Tiene problemas De comunicación Nosotros Trabajamos En cuanto a Comunicación Se refiere No necesariamente Lenguaje Buscamos métodos Alternativos Para que ellos Puedan acercarse A la sociedad A sus padres A sus iguales Y puedan establecer Una comunicación Jamás va a ser Como una persona Regular Típica O como nosotros Estamos acostumbrados A comunicarnos Sin embargo Si lo vamos A lograr Entender Y él Nos va a lograr Entender Él va a lograr Leer nuestras miradas Y nosotros Vamos a lograr Leer nuestras miradas Y eso ya es Comunicación Y es de lo que Se trata En esta fundación Que la persona Se comunique Para que más adelante No llegue a ser Una persona Con discapacidad Claro Por ejemplo Digamos que son Dos objetivos A lo mejor Específicos En la parte escolar La inclusión La inclusión escolar Y en la parte personal Pues llegar a un nivel De independencia De cada uno De estos pequeñitos Sí En cuanto a inclusión Tratamos por todos Los medios De que sean aceptados Porque si desde pequeñitos No No los aceptan Los niños De su edad De adultos Nunca van a tener Una aceptación Como tal No van a poder Acceder a un empleo O incluso A una vida ciudadana Regular Y en cuanto A A su vida Independiente Tienen que Comunicarse Porque De eso se trata La vida De salir A un centro Comercial De solicitar Un producto De tomarse El tiempo Para Esperar En una fila De Saber Si puede O no Haber Una cosa U otra Que nosotros Requiramos Y no Llegar a una crisis Porque no la hubo Esto es Los niños Con autismo Son muy Rígidos Son muy Inflexibles A los cambios Y muy Obsesivos En cuanto A conductas Nosotros Trabajamos Esos cambios Para que no Tengan esa Frustración En un momento Dado Y puedan Tener Una crisis Aún de adultos En un centro Comercial Por ejemplo Y eso ya es No valerse Por sí mismo No nada más Que se pongan Los calcetines O que vayan Al baño Solos Sino que puedan Ir a un centro Comercial Libremente Sin tener Una etiqueta De que tengo Autismo Y este Se les dé Un trato Equitativo Como a cualquier Otra persona Ni mejor Ni tampoco De rechazo Igual De eso se trata Y de esta forma Vamos a Lograr Que la persona Con autismo Sea lo más Independiente De acuerdo A sus capacidades Pues muchísimas Gracias doctora Por estar con nosotros Por abrirnos las puertas De la fundación Y bueno Vamos a seguir hablando Acerca del autismo Con algunos de los integrantes De su plantilla Y bueno Vamos a ver una cápsula Que preparamos para ustedes Y regresamos Para seguir hablando Acerca del autismo Adelante Autismo Aprende a escuchar Aprende a conocer Actúa oportuna Y adecuadamente El autismo Es un trastorno Neurobiológico De origen genético Que afecta El desarrollo Infantil De las personas Y se manifiesta De formas diferentes En quienes lo padecen Consiste en una serie De alteraciones En las funciones O estructuras Del cerebro Un padecimiento Que si no es detectado Y atendido Durante el primer año De vida Puede ocasionar Serias discapacidades Permanentes En Tlaxcala Como en el resto Del país Se carece De estudios Serios Acerca del autismo Se sabe Sin embargo Que este padecimiento Afecta A uno De cada 150 Nacimientos Registrados A pesar De lo grave Del problema Persiste Un velo De ignorancia Que impide Ver que el autismo Es un preocupante Problema De salud Pública Que además Aumenta Un promedio De 10% Cada año El principal Problema Al que se enfrentan Quienes lo padecen Y su familia Es la ignorancia Ignorancia Que genera Una serie De actitudes Negativas Hacia ellos Y afecta Seriamente Su desarrollo Como seres humanos El autismo Un problema Que debe ser Atendido De manera Oportuna Y adecuada En la fundación Hans Asperger Sabemos que Con los apoyos Adecuados Es posible Ayudar a las personas Que lo padecen Logrando su integración Paulatina A la sociedad Y la restitución De su dignidad Tú eres Tú eres La pieza Que falta Súmate A este esfuerzo Que ayude A las personas Con autismo Y a sus familiares A alcanzar Una mejor calidad De vida Bien Principal y fundamental De realizar Y de fundar Esta institución Pues como La de muchas mamás Que hacen Asociaciones Tengo un hijo Con autismo Él fue diagnosticado A los dos años En el instituto Juan En Navarro Después Lo llevamos A el instituto Domus En donde le hicieron Su examen Psicopedagógico Y bueno Nos corroboraron El diagnóstico Obviamente Fue una transición Bastante Pesada Nosotros nunca Esperábamos Una condición De este tipo No bueno Pero al ver Que no había Instituciones Especializadas En Tlaxcala Decidí Formar una Inicialmente Con el modelo De domus De servicios A comunidad Perdón Domus Está en el Distrito Federal Entonces Proporcionaba Servicios A entidades Federativas No hubo Mucha respuesta Al respecto Entonces Inicie A capacitar Personal Para que Atendieran A A mi pequeño Y Empecé a invitar A otras personas Mi pequeño Iba a un camp Y vi que otros niños Bueno Tenían la misma Condición Iniciamos Con Terapia Musical Iban a la casa A la casa De todos ustedes A recibir Este tipo De terapia Cuatro Horas En un Solo Día Bastante Efectiva Por cierto Y algunos Otros Iban en turno Vespertino A recibir Terapia Individual Terapia Ava Lo que se llama De modificación De conducta Y bueno En este Trabajo Que han hecho Y que siguen Realizando Vienen a otro Tipo de actividades Doctora Bien me comentaba Que tienen una Actividad próxima A realizar ¿Nos puede Platicar De qué Se trata Si El 2 De abril Es Por decreto De la ONU El día mundial De la concientización Por el autismo Desafortunadamente Es día feriado Es día santo Entonces nosotros Los vamos a celebrar El día 31 De marzo A las 10 De la mañana Vamos a realizar Una marcha Que va a ir Desde el Zócalo De la ciudad De Tlaxcala Hasta el teatro Del IMSS A lo mejor Es un poquito Larga Esperemos que Que no sea Tan cansado A las 10 De la mañana El psicólogo Eduardo Díaz Tenopala Que va Nos ha apoyado En otras ocasiones Va a hablar De el autismo Como condición De vida No como Trastorno Ni como Enfermedad Viéndolo De todos Sus aspectos Médicos Sobre todo Que una persona Con autismo Pues no necesariamente Tiene una Una condición Clínica Que le discapacite Sino que Le limita En muchas Situaciones Circunstancias A ser sociable A comunicarse Entonces va a estar Muy interesante Es una opinión Que va probablemente Hasta revolucionar La forma De percibir El autismo De aceptarlo Y de comprenderlo Y al final Los niños De la fundación Van a tener Un breve Número musical Del que ya También vemos En las cápsulas Para que vean Todo lo que se puede Lograr con los niños Para que las mamás De los niños Que tienen en su casa A sus pequeñitos Se animen A sacarlos Se animen A habilitarlos O apuesten A que si pueden Hacer muchas cosas Tenemos pequeñitos Bastante Que llegaron Bastante Básicos Por decirlo así Muy Muy afectados Porque tienen Alguna otra Condición médica Y ahorita Ya se están Comunicando Es un logro Realmente De trabajo Continuo Constante Que tiene que ver Con los papás Con la sociedad Y con los maestros Obviamente No se puede Separar ninguno No podemos esperar Que solo los papás Lo hagan O que solo los maestros Lo hagan Y de todo esto Se va a tratar Este evento Que vamos a tener El 31 de marzo Ok, martes 31 La caminata Del autismo A favor del autismo Para apoyar Y posteriormente La plática Autismo Una condición de vida Por el psicólogo Eduardo Díaz Tenopala Y finalmente Un número musical Con los niños De la Fundación Hans Asperger Una situación Que me parece Importante comentar Tanto para psicólogos Médicos Neurólogos Pediatras Educadores Regulares Educadores especiales Y todas las personas Que estén en contacto Con niños Es que Ya hay una nueva ley Que favorece A las personas Con autismo En esta ley Se trata de que No se va a rechazar A ningún niño Ya sea en escuela Regular O ya sea en una institución De salud Porque no sepan Cómo tratarla Entonces De esto se deriva Que las personas Que acabo de mencionar Con estas profesiones Se capaciten Ya no es una opción Ya es por ley Que tienen que Aparte de aceptarlos Tratarlos bien Adecuadamente Si ya no Vamos a tener La opción De decir Váyase A otra institución Que sí sepa Porque ya todos Debemos de saber De autismo Perfecto Entonces Ya cada institución Necesita tener Esa capacitación Capacitación Que ustedes pueden Me imagino Otorgar En algunos aspectos Y bueno Pues es importante Que la gente lo sepa Porque Bueno a veces Las mamás comentan No pues es que No me quieren atender A mi hijo Por esto Por lo otro Entonces Señores y señoras Que nos están escuchando Bueno Que nos están viendo Entérense de esto De la nueva ley Que nadie A nadie se le debe De rechazar En la escuela Regular Debe la institución Capacitarse Como una obligación Bueno doctora Pues muchísimas gracias Le reitero Por abrirnos las puertas De la fundación Y bueno Vamos a seguir Platicando con algunos Miembros más De esta institución Y bueno Vamos a ir a un corte Y regresamos Para seguir con las entrevistas Gracias por seguir con nosotros Bueno pues Estamos con el maestro Hugo Nava Sánchez Él es instructor de música De la fundación Hans Asperger Hugo pues gracias Por estar con nosotros Y concedernos esta entrevista Bueno sabemos que tu labor Es como maestro de música Tú participas como voluntario Además Haciendo este tipo De actividades ¿Cómo es que nace el programa Te cantemos con los niños En esta fundación? Bueno este Este programa Es un programa Que empecé a usar Hace 25 años Aproximadamente Como Un trabajo De servicio social A las comunidades apartadas Traer música A los niños Que no podían tener acceso A ella Y con el paso del tiempo Se fue modificando Se fue modificando Y este Lo empecé a usar En el salón De todos los días Porque yo tengo Una experiencia De 20 años De maestro Y ahora que volví a México Inicié este trabajo Con la fundación De la doctora Gemma Porque hemos sido amigos Desde hace muchos años Y sabiendo que ella Tiene esta escuela Bueno con la experiencia Que he tenido Con mi programa Era un programa Que encajaba perfectamente Con las necesidades De los niños De la fundación Asperger Perfecto Pues es un trabajo Muy noble ¿Cuáles son Precisamente Este programa Que tú desarrollas Desde hace muchos años ¿Cuál es el objetivo Principal Y específicamente Aquí en la fundación ¿Cuál es este? Bueno Este programa Es un programa Pedagógico Que utiliza la música Como una herramienta Para enseñar a los niños Diferentes Inclusive materias académicas ¿No? Podemos enseñar Lectura, escritura Matemáticas Pero en este caso Lo que estamos trabajando Con los niños Es su desarrollo Primero motor ¿Verdad? Hacemos movimientos Muy grandes Con las canciones Y los juegos Que hacemos Para que ellos Puedan Tener esa opción De comunicarse Por medio De movimientos Y señas Trabajamos Con la Con la Este Con el factor Del lenguaje ¿Verdad? La música Las canciones De por sí Son una herramienta Que ayudan A los niños A desarrollar Sus músculos Faciales Para poder Reproducir Los sonidos Que a veces Muchos niños Con autismo No han desarrollado O no han usado Y es una forma En la que ellos Pueden mejorar Su comunicación Y desde luego La parte divertida De la música La parte de la interacción Para que Estos niños Que muchas veces Han estado relegados Ahora puedan Interactuar No solamente Con sus compañeros Sino con adultos Y con gente Que se considera Normal Dentro del espectro Educativo ¿No? Ok ¿Cuáles son Los beneficios Que puede ser Bueno ya nos mencionabas Algunos Pero otros beneficios Un poquito más específicos A la hora Por ejemplo De la convivencia O estos aspectos Motores Que nos estabas comentando Bueno Yo creo que Yo no soy especialista En el autismo Sin embargo He trabajado con niños Con autismo En mis clases Regulares ¿Verdad? Pero Yo creo que Lo que más beneficia Es la forma De comunicarse De los niños ¿No? Entonces En lugar de comunicarse Solamente a gritos Y físicamente ¿Verdad? Golpeándose Cualquier cosa Entonces Ya tienen una herramienta Con la que Pueden ellos Tomarse las manos Sin ningún problema Jugar Sin ningún problema Entonces Yo creo que Lo que beneficia más Es la comunicación Ok Me imagino que Bueno De primer momento Debe ser complicado ¿No? Primero para el niño ¿No? Iniciar con este tipo De actividades Puesto que Pues no No han encontrado La forma de socializar O el ruido Pues les molesta Etcétera ¿Cuáles son las mejoras Que tú puedes notar Clase a clase Que los chicos van teniendo Y las chicas de la fundación? Bueno Este Yo creo que Las mejoras Son más evidentes En el En En el trabajo diario De los niños ¿No? Las maestras Los papás Tal vez Sienten esas mejoras Mi trabajo Es tan interactivo Que es a veces Un poquito Más difícil Notarla Sin embargo Este La participación De los niños Es más Se envuelven más En ella ¿No? Porque en un principio Los niños De por sí De por sí La música Llama mucho La atención A la gente ¿No? Pero Les costaba trabajo Concentrarse Ahorita por ejemplo Estamos haciendo Canciones Bastante complicadas Para Para El Trabajo que ellos Hacen Yo empecé Con canciones Muy simples Muy sencillitas Y poco a poco Los fui metiendo A hacer cosas Más complicadas Entonces Uno de los beneficios Que veo Es la concentración Que tienen ¿Sí? Que ya pueden ellos Este Tener más tiempo De atención Hacia lo que Estamos haciendo Que ya tienen La habilidad De poder hacer Movimientos Más Este Sofisticados Que tienen La habilidad De poder Comunicarse Y desde luego Ustedes lo pueden ver La alegría Que hay en los rostros De algunos de ellos Porque hay algunos niños Que todavía Les cuesta ¿Verdad? La música Es un poquito Estridente para ellos Es un poquito Sin embargo Es importante Que estén ahí presentes Porque es algo Que pasa Todos los días ¿No? Con sus compañeros Tienen que trabajar Con la sociedad Tienen que vivir Y todo eso Entonces yo creo Que hay muchos beneficios Ok Bien En las pantallas De las personas Que nos están viendo Este Bueno Podemos notar Lo que tú Haces día a día En las clases ¿No? Obviamente No comienza A Digámoslo así Sin una razón de ser ¿No? Todo va Paso a paso Vimos por ejemplo El inicio Una canción Como para empezar Después inclusive Un calentamiento ¿No? Para que los chicos Me imagino que Como se están moviendo Pues no vayan a tener Algún tipo de lesión O algo así Aparte de que Bueno Tenían otras actividades Previas Y al final Bueno Una canción Inclusive como para relajarse ¿No? Para pasar a otra Actividad Todo esto tiene Como bien lo dijiste Pues un fundamento En este programa Que tú desarrollas Cuéntanos Qué tan específicos Son estos pasos Y si tú no respetas Esos pasos Qué es lo que Podría suceder Si es que bueno Tiene un objetivo Específico Bueno Este es Este La secuencia De una clase Como la que estoy Dando aquí ¿Verdad? Tiene Un diseño Basado en el desarrollo De los niños ¿No? En el desarrollo humano Entonces este Cuando tú Te dedicas a la pedagogía Cuando eres maestro No puedes tener Todo el tiempo A los niños Trabajando Sentados Quietos Necesitas hacer Variaciones En las estrategias Que usas Para despertar Su interés ¿Sí? Entonces Basado en ese Principio pedagógico De hacer Las clases Interesantes ¿Sí? También Lo aplico En estas clases De música Que aparentemente Todo es música Todo es baile Todo es canto Entonces tiene que haber Momentos ¿Verdad? Hay momentos En que los niños Están arriba Hay momentos En que las canciones Son más difíciles Hay momentos En que bajamos ¿Verdad? Hay momentos En que inclusive No sé si lo notaste Íbamos a hacer una canción Y las maestras No, mejor hacemos esta Porque sentían Que esa canción Las ayudaba A tranquilizarse Después de hacer Un juego físico ¿No? Entonces Todo eso se toma en cuenta Para lograr Que los niños Se sientan En un medio ambiente Seguro En el que no va a haber Críticas En el que no vas A decirles Que hicieron algo mal Sino que al contrario Todo es positivo ¿No? Entonces Eso te digo Es un principio Pedagógico Que desde luego Dependiendo De la cultura De la clase ¿Verdad? Con los niños Normales Y digo normales En cuanto a su desarrollo ¿Verdad? Pues Usas diferentes estrategias Sin embargo Con los niños Debes de darles Un momento también De reposo Debes de darles Un momento de relajación Que ellos Además Aparte de que lo necesitan Lo disfrutan muchísimo ¿No? Entonces Bueno Todo tiene su intención Claro Todo tiene un porqué El cómo También es bastante complicado Es difícil Me imagino Y bueno Ahora platícanos brevemente De tu experiencia personal Obviamente Bueno Acabas de contar Que eres maestro Desde hace muchos años Te dedicas a la música Pero bueno Específicamente Al trabajar con niños Con autismo Y con Asperger ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Se te ha sido complicado? ¿Es diferente? ¿Te ha agradado? ¿Te ha gustado? Me imagino que Hay mucho que platicar Sí, bueno Mi experiencia Primero es como músico Porque yo crecí Como músico ¿Verdad? De hecho Así conocí a Gema Siendo parte de un grupo De música latinoamericana Y este Y después Poco a poco Me fue atrayendo La idea de enseñar Entonces yo empecé A enseñar Hace 20 años Aquí en Tlaxcala Trabajamos con niños Con problemas De comportamiento En un centro tutelar ¿Verdad? Consejo tutelar Después Entré a trabajar En una escuela Perdón En una escuela privada Y Ahí fue donde Desarrollé mucho De mi trabajo pedagógico Y después me fui A Estados Unidos En el 2000 ¿Verdad? Me mudé a Estados Unidos Me casé con una chica De Estados Unidos Que conocí en una gira Tocando Y por eso me mudé Y ahí empecé a trabajar En las escuelas Públicas Hice una maestría En pedagogía En la Universidad Estatal De Oregon Desde luego Mi programa Me lo llevé Como una forma De sostenerme Mientras estaba estudiando Me gradué Y empecé a trabajar Para diferentes Distritos escolares Terminé Me retiré Trabajando en el Distrito Escolar De Portland Trabajando como maestro De clase No solamente De música Pero desde luego La música Siempre ha sido Parte de mi De mi enseñar De todos los días Entonces bueno Esa ha sido la experiencia Y no sé Llegar aquí Y encontrarme Con estos niños Fue como que Caer en blandito Porque pues con toda Esa experiencia De trabajo De presentaciones De música Por todos lados Mi trato con la gente Pues es Es bastante relajado Y con estos niños Fue un clic inmediato No fue Fue un reto En cuanto a A Saber qué hacer Con ellos Saber qué Cómo utilizar Esas mismas canciones Que he utilizado Por muchos años Pero adaptadas Para ellos Entonces Sí fue un reto Pero Pero yo creo que Que cuando eres maestro Cuando te dedicas A esto de la pedagogía Pues tienes esa Esa parte No humana Que Que atrae A los niños Y que te atrae Que te lleva Hacia ellos Entonces Hemos tenido Yo creo que Una relación Bastante agradable Y a mí me carga De energía Venir y dar Estas clases Me carga de energía Porque no sé Si viste Los niños sonríen Y te tocan Y te abrazan A veces Entonces Todo ese tipo De cosas Son las que te dan El beneficio De la vida Ok pues Muy agradables Experiencias Que nos estás Compartiendo Y pues Este El trabajo Que se hace Aquí Pues es Muy importante Y pues seguramente Todos los chicos Las chicas Los padres Seguramente Te lo Te lo agradecerán Pues yo les agradezco Mucho también Porque Los héroes De este trabajo Son los maestros Que están allá abajo Yo solo vengo A compartir Una media hora Con ellos Pero Cuando llego Y veo el ánimo Que tienen Para trabajar Con los niños Y para trabajar Conmigo Pues eso me despierta A mí también El ánimo De venir Cada vez que vengo Pues muchas gracias Hugo Al contrario Gracias a ti Bien pues Ahora nos encontramos Con Omar Armas Nava Él es estudiante Omar hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos ¿Qué estás estudiando? ¿Y cómo fue que llegaste Aquí a la fundación? Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Omar Armas Nava En la que yo vengo De la Universidad Autónoma De Quilaxcala Principalmente De la Facultad De Ciencias Para el Desarrollo Humano Enfocándome En la licenciatura De Educación Especial Y que ahorita Me encuentro aquí En la fundación Hansa Especial Ok ¿Y cuál es tu papel Aquí en la fundación? Como primer momento Terapeuta Fue estar en servicio social Que fue como apoyo A las diferentes maestras En las que estuvimos En diferentes Actividades Como por ejemplo Se da natación Por ejemplo Terapias en el CRI En el Parque Coconets Y apoyan Todas las diferentes áreas Que se pueden desenvolver aquí Ok Mi trabajo aquí es Dar unos métodos De intervención De acuerdo a mi formación De Educador Especial Y fomentarlos aquí Para un mejor desarrollo En estos niños Ok Entonces ya con el conocimiento Que traes Desde la escuela Desde la universidad Y la práctica Que has hecho aquí Ya ahora Digamos que tú ¿Tú te consideras Como un terapeuta? ¿Cuál es tu función? De hecho Sí Sí me considero Un terapeuta Porque pues ya estoy A punto de culminar Igual en la universidad Y gracias aquí Al apoyo de la fundación Que me ha brindado Diversos talleres Y cursos Puede ser Fortalecido Estos estudios Y estas prácticas Para un mejor trabajo Sí, claro Bueno, todo esto En favor de los niños Y las niñas De la fundación Cuéntanos Alguna actividad Que tú realices Específica Me refiero a un ejercicio Que a lo mejor Desarrollas con los niños En grupo Individualmente ¿Cuál sería el objetivo De este ejercicio? ¿Y cuáles son los beneficios A corto, mediano Y largo plazo Para cada uno de ellos? Como primera instancia Me encuentro con un niño Que trabajo Diferentes áreas Como es Lo de Por ejemplo De control de esfínter A diferentes métodos Como el LAVA Y el PEX Para que un sistema alternativo De comunicación del niño Y pueda comunicarse Posteriormente Me encuentro en diferentes Actividades grupales Por ejemplo Como es de ir a natación O salir a esa comunidad En la que ellos Interactuamos con los niños Fortalecemos de cierta manera Igual las relaciones sociales Entre ellos Y que pues Puedan tener un mejor Ambiente de convivencia Igual Ok, cada día Tienen actividades diferentes Los niños A diferentes horas ¿Llevan un rol? ¿Todo es una rutina? ¿O cómo son estas actividades? Por lo regular Llevamos una rutina O un cronograma De actividades Para que el niño Se predisponga A hacer las actividades Y no se frustre Porque a veces El niño con autismo A cierto ¿Cómo les puedo explicar? Al cambiar de rápido De actividades A veces los frustra Entonces un papel De esto Es para hacer Una secuencia De actividades Para que Pues para que el niño Se anticipe Trabajen Y cada día Cada día Y cada hora Hay una actividad En general Ok Bueno Hace un momento Estábamos viendo Algunas actividades Acerca de la clasificación De colores Seriación Y todo esto ¿Nos puedes explicar Para qué sirve Cada uno de estos ejercicios? Claro Por ejemplo Para eso Se busca en el método De Por ejemplo Para el Introducir las matemáticas En un niño En lo que En primer momento Se busca Por ejemplo Los principios de conteo Que clasifique Que tenga orden estable Del conteo Como por ejemplo La seriación Para que Una vez consolidando Esto Se empiezan a introducir Los números Para que puedan Posteriormente Surgir las más actividades Que pueden realizar En la vida cotidiana Como hacer cuentas Sumas Restas Y todo esto Ok Pues bastante interesante ¿No? Todo esto Con el objetivo De favorecer A su aprendizaje A su desarrollo De cada uno De los niños Oye Y algo más personal Por ejemplo ¿Cuál ha sido tu experiencia Dentro de la fundación? Sabemos que a lo mejor En el papel En el que estás De servicio Pues a veces Lo eliges A veces te mandan ¿Cuál fue tu primer Tu primer pensamiento Al saber que ibas a estar aquí? ¿O fue que tú Quisiste estar en esta fundación? Cuéntanos ¿Cuál ha sido esta experiencia? Desde tu servicio Prácticas Y ahora como Terapeuta Bueno Como primera instancia En el servicio social Nos mandaron De la Universidad Autónoma De Tlaxcala La que Para mí Estar en una fundación Y sobre todo Aquí en Autismo Fue un gran reto Para mí Porque Con los conocimientos De la escuela Acá Es muy diferente La teoría De la práctica Entonces Como primera instancia Estar aquí en la fundación Me ayudó mucho Y fue una gran oportunidad Para fortalecer Esos conocimientos Y adquirir nuevos Y adquirir nuevos Claramente En la que El estar acá Me ha ayudado A fortalecer Esos conocimientos Y también Al convivir Con las compañeras Bueno Con las maestras docentes De la institución Me ayudan A hacer un mejor trabajo En esta rama Y qué mejor Que en esta fundación Que se centra En la especialización De autismo Y que aquí en el Estado Es la única Que da atención A estos niños Claro Sí Un trabajo Bastante noble Y complicado Te pregunto ¿Se te ha hecho difícil? ¿Se te hizo difícil El trabajar con estos niños? De un primer momento Sí Pero gracias A la directora Y a los trabajos docentes De aquí De la fundación Como te digo Por cursos y talleres Estos cursos y talleres Que nos han nutrido De conocimientos Y ayudan A la práctica Pues nos ha ayudado A que trabajemos mejor Y que esto sea Un poco menos complicado Por así decirlo Pues muchas gracias Omar Gracias por tu información Por tu experiencia Y bueno Pues vamos a seguir Un ratito por aquí Muchas gracias Pues seguimos aquí En la fundación Hans Asperger Estamos con otra De las colaboradoras De esta fundación Ella es la licenciana En educación especial Ana Cristina Domínguez Carcaño Hola Ana ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mucho gusto Mucho gusto también Bueno Cuéntanos un poco Acerca de cuál ha sido O cuál es tu función Dentro de esta institución Bien Bueno Yo soy maestra del grupo De aquí De la fundación Hans Asperger Tengo dos años Ya trabajando En esta institución Atiendo a Tres pequeñitos Con autismo Soy la encargada De brindarles atención Ok Bien A pesar de que ya Hemos tenido Algunos temas Dentro del programa Acerca del autismo De Asperger Y todo esto Bueno Pues aún así Sigue siendo un poco Desconocido Ante todos nosotros Y sobre todo Bueno También el lugar De la atención Como tal La fundación Pues Este Sabemos que es La única en el estado Sin embargo Muy pocas personas También la conocen Entonces cuéntanos Cómo fue que tú La conociste Cómo te enteraste De ella y cómo fue que llegaste aquí Sí Este Yo la conocí Por un programa De vinculación Principalmente Entre la universidad En donde yo estudié La universidad autónoma De Tlaxcala Y la fundación Yo vine a realizar Prácticas Profesionales En el programa De atención integral Al autismo Entonces Realicé un año De prácticas Y afortunadamente Me dieron la oportunidad Pues de De incorporarme Y de trabajar De manera formal Aquí en la fundación Anteriormente También Por medios De comunicación Había escuchado Un poco Un poco De la fundación Que se dedica También pues A brindar Esta información Que en el estado Pues es muy poca Cerca del autismo Entonces acudí Al primer simposio Que realizó La fundación De autismo En Tlaxcala Es así como Como me enteré De ella Como te enteraste Llegaste Y aquí sigues Qué bueno Bueno Dinos Cuéntanos Cuáles son los servicios Que ofrece La fundación Hacia la población En general Pues la fundación Atiende a niños Con autismo Y trastornos Generalizados Del desarrollo Específicamente Pero también Tenemos Bueno Brindamos Atención integral Vienen niños Para recibir Terapia de lenguaje Hay terapia De modificación De conducta Terapia De aprendizaje Como lo vieron Hace ratito Tenemos también Musicoterapia Tenemos Natación Fisioterapia En convenio Con otras instituciones Y brindamos Atención En cada una De las áreas Del desarrollo De los niños También Realiza evaluación Y diagnóstico Hay consultas externas En psicología Y en psiquiatría Y tenemos Capacitación Para docentes Que les interesen Saber más del tema También al programa De inclusión Educativa De niños con autismo A escuelas Regulares Bueno ¿Cómo pueden Por ejemplo Un padre de familia O un mismo estudiante De universidad Darse cuenta Que un pequeño O una pequeña Está presentando O tiene rasgos autistas Como para poder Bueno Hacer una detección temprana Sí Bueno Los casos Los niños con autismo Son únicos Cada caso Es diferente Aunque afecten Las tres mismas áreas Del desarrollo Nosotros Como especialistas Como estudiantes De esta área De humanidades Y los padres De familia Tenemos que tener Una observación Muy delicada En cuanto es El desarrollo Del niño De sus hijos En este caso Existen algunos Signos de alerta Por así mencionarlos Y la mayoría De los papás Que han venido A consulta Que han traído A sus niños Evaluación Nos mencionan Que de repente El desarrollo De sus niños De sus hijos Es aparentemente Normal Durante los primeros Años de vida Ellos mencionan Que después El desarrollo Se detiene Repentinamente Al principio Durante este tiempo Los niños Podían comunicarse Tenían lenguaje Tenían comunicación Y de repente Dejaron de hablar O perdieron Este lenguaje Que ya habían adquirido Por ejemplo Es un signo De alerta También nos dicen Que sus niños A lo mejor Compartían más Con sus iguales Con otros compañeritos Con hermanitos Y de repente Empiezan a aislarse También nos dicen Que sus hijos Pueden parecer sordos Porque les llaman Y ellos no responden A su nombre La mirada Tienen escaso Contacto Contacto visual Tienden a no señalar Y a una comunicación Muy instrumental Pueden ser Algunos signos En los que Nosotros como profesionistas Y ellos como papás Tienen que estar Pues sí Alertas Porque entonces Nos damos cuenta Que algo raro Está ocurriendo En su desarrollo Entonces Entre más temprana Sea la intervención La prevención Perdón La intervención Es muchísimo más eficaz Para nuestros pequeños Claro Es más efectiva Y bueno También que quede claro Que a pesar Bueno de las De las habilidades Que puedan tener Muchos profesionistas Muchos profesionales Por ejemplo Una persona Que se dedica A la psicología Puede detectar Ciertos rasgos A lo mejor Inclusive trabajo social Educación especial Como tú Sin embargo El diagnóstico Tiene que ser Integral Y por parte Sobre todo De un psiquiatra Que precisamente Cuentan ustedes Con este apoyo De psiquiatría Sí, sí El diagnóstico Es clínico Es de manera clínica Nosotros como especialistas Podemos sospechar Del diagnóstico Pero realmente Quien lo realiza Es un psiquiatra De manera clínica Y sí Tenemos La consulta externa De psiquiatría Entonces también Pues se les Invita A que Si tienen Algún conocido A los padres De familia Si tienen A un niño Su hijo Que presenta Algunas de estas Características O si le interesa Saber más De la condición Del autismo Pues que Acuda a nosotros Claro Muchas gracias Bien Ya nos dijiste Cuáles son las acciones Que realizan Ahora una pregunta Un poquito distinta ¿Cómo es Que realizan Este tipo de actividades? Bueno La atención Que brindamos Con nuestros niños Es individualizada Y es especializada ¿No? Trabajamos Con métodos Específicamente Para niños Con autismo Afortunadamente Contamos Con Con prestadores De servicio De prácticas Profesionales Voluntarios Jóvenes Que quieren saber Más acerca del tema Entonces En cuestión De recursos humanos Pues Estamos bien dotados Aunque nunca Es suficiente ¿No? Entonces La atención Es individualizada Se trabaja Uno a uno Maestro Este Alumno ¿No? Y utilizamos Pues estrategias Y métodos De enseñanza Específicos Para nuestros niños Nuestros niños También pueden aprender Los niños con autismo Pueden aprender Pero sus mecanismos De aprendizaje Son diferentes A los otros niños Es por eso que nosotros Como docentes O terapeutas Tenemos que dirigir Ese aprendizaje ¿No? Estructurar su día Su rutina Su rutina Sus actividades Brindarle todas Las oportunidades Para que ellos Puedan anticipar Puedan predecir Lo que va a suceder Cómo lo van a hacer Y pues que sea Un aprendizaje Sin error ¿No? Que puedan Concluir Bien Bien su actividad Y no puedan Frustrarse Perfecto Ahora una pregunta Un poquito más personal ¿Cuál ha sido Tu experiencia Dentro de la fundación? Bueno hablando Desde que llegaste Como ser Pues estudiante ¿No? Y bueno Ahora que ya Trabajas Como tal Aquí dentro De la plantilla Docente ¿Cuál ha sido Tu experiencia? ¿Qué mensaje Le podrías dar A la población De Tlaxcala Y sobre todo Pues a los jóvenes Que se están formando En estas especialidades? Bueno pues Ha sido una experiencia De mucho aprendizaje Principalmente Como te comentaba Al principio Como estudiante Y desconocía yo Del tema ¿No? Pero gracias A la oportunidad Que me dio La fundación Pues mi panorama Se fue ampliando ¿No? Muchas veces Nosotros como Como maestros Creemos que a lo mejor Lo sabemos todo ¿No? Que venimos A enseñar A nuestros niños Cuando realmente Los niños Son quienes nos enseñan A veces muchas cosas A nosotros Como maestros ¿No? Entonces Hay mucha información Sobre autismo ¿No? En el estado De Tlaxcala Desafortunadamente Pues no se sabe mucho ¿No? Y pues Lo que les puedo Invitar a los jóvenes A los demás estudiantes Es que se acerquen Que investiguen Más sobre el tema Que nos visiten Incluso Para saber Un poco más Es El autismo Es un Un tema Fascinante ¿No? Es Poco Conocido Pero Es un tema Que da para Para mucho Y para saber Más y más Cuando Entras En el tema Del autismo Quieres Saber Más Y más Y más Claro Pues muchas Muchas gracias Ana Cristina Se nos Acaba El tiempo Del programa Desafortunadamente Pero bueno No nos vamos A despedir No nos vamos A ir Sin antes Tú nos Regalaras Alguna Conclusión Algún Mensaje Final Y bueno Sobre todo Que nos invites A los eventos Y servicios Que próximos Están En estos días Por venir Sí claro Bueno pues Este El Día Dos de abril Se celebra El día internacional De la concientización Contra el autismo Bueno Del autismo Perdón Entonces vamos A realizar Una marcha Una marcha Para conmemorar Esta Esta fecha Los invitamos A que nos acompañen Va a empezar A las diez de la mañana En el En el IMSS Va a iniciar A las diez de la mañana Los invitamos A que se vistan De azul Y También vamos A tener Una plática Ese mismo día A las once de la mañana Va a ser En el teatro Del IMSS ¿No? El tema Es autismo Una condición De vida ¿No? Es otra Corriente Que Que necesitamos Este Pues difundir ¿No? Entonces Esas son las actividades Que tenemos Nos invitamos A también Realizamos Este Cursos De capacitación A docentes Talleres Recientemente Tuvimos unos Para capacitar A nuestros niños Que nos apoyan En la cuestión De servicios Y de prácticas Pero también Está abierto Para todo el público En general Que le interese Saber más Sobre el tema ¿No? Entonces Pues tenemos Nuestro correo electrónico Al que nos pueden escribir Que es Hans Quien bajo Asperger Arroba Hotmail Punto com Entonces Ahí pueden preguntar Sobre los cursos Que vamos a ofrecer Los talleres Y también Nos pueden contactar Por teléfono Es Es El 46 444 42 Sí Lo Lo de la marcha Va a ser El 31 De marzo Sí A partir de las 10 De la mañana Los invitamos A que se vistan De azul Y que nos acompañen Bueno pues Cristina Muchísimas gracias Por esta invitación Esperamos que toda La población Que nos está viendo La gente De aquí De Tlaxcala Pues se sume A estas actividades A esta marcha Que asista a la conferencia Para que obviamente Pues conozcan acerca De este tema Se interesen Y empiecen a investigar Y obviamente A involucrarse En estas actividades Que realiza La Fundación Hans Asperger Bueno pues Cristina Muchísimas gracias Muchas gracias Por la oportunidad Que se nos brinda Pues de que conozcan Más sobre nuestro trabajo Y sobre nuestra fundación Gracias Gracias a ustedes Muchas gracias A la Fundación A la doctora Gemma Por abrirnos las puertas De la Fundación Y bueno A ustedes por estar con nosotros Y bueno Los invito El próximo martes Nos sigan viendo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!